No lo sé, no me voy a meter, pero te voy a caer en mi casa Cuando te besas en mi casa, aquí te gozo, entonces supe que Solo te me apagas, todo lo que acabo buscando Tienes la felicidad, casi casi saliendo Quiero volver a perder, porque te voy a dormir Pero te voy a cerrar como perro, solo te sigo mando Solo te me apagas, todo lo que acabo buscando Tienes la felicidad, casi casi sonriendo Pero vuelvo a perder, porque te voy a cerrar como perro, solo te sigo amando Eso es lo que acabo buscando Ahora entiendo finalmente a ver Tienes la felicidad, hasta los seguintes Tienes la felicidad, hasta los seguintes Fue, es el Advista, desde el Reguaje Tienes la felicidad, solo te voy a perder Tienes la felicidad, por la verdad Tienes la felicidad, hasta los seguintes ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!